¡Viva! 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 El primer gol es un gol, el primer gol va a acabar con el punto de delante y el rimate, el duro! El final, el final, el final! Va a ser Midian que va a ser el gol de la luna y va a ser el gol de la luna! ¡Gracias! 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 ¡Llegado a los partidos! ¡Llegado a los partidos! ¡Llegado a los partidos! ¡Llegado a los partidos del Juegos! ¡El nuevoador Pines! ¡Terminando! ¡Final del partido! ¡Llegado a los partidos!